Sí, porque sigue Polvi, yo lo miro así a lo lejos, Polvi sigue en su tarea ya parte final. Y la tenemos a Leti aquí, sí, exactamente. Hola, buen día. Siempre nuestro cocinero causa estas cosas en los invitados, ¿sí? Muy bien, porque es un show, no solo en cámara, sino fuera de cámara, más fuera de cámara, hay que filtrar un poco, hay que filtrar. Bueno, Leti, natación para bebés. Sí. ¿De qué estamos hablando? ¿Bebés? ¿Qué edad? ¿Meses? Porque es como que... Es muy amplio. ...largarnos al agua, chiquititos, pero bueno, para meternos un poquito en tema. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. ¿Cómo va, Luciano? Buen día. Hola, Camila, buen día. En natación para bebés, si yo hablo de natación para bebés, un bebé puede entrar al agua desde que cae el cordón umbilical. No te la pongo. Sí, o sea, desde que cicatriza el ombligo, depende de los bebés, 7 días, 15 días, 20 días. El primer bañito que te dice. El primer baño, también ahí puede ingresar a la pileta. Después estamos hablando, depende de en qué lugar acuático trabajemos. Si es una pileta especializada para bebés, si es un espacio más amplio, si es una bañadera de casa, si es una pileta como tenemos, la pileta cubierta del Club Tiro Federal, que tiene 25 metros, las temperaturas externas, la temperatura del agua, pero un bebé específicamente puede ingresar al agua desde que cae, o sea, el cordón. Bien, bien. Depende de cada bebé. Y como para ya absorber los conocimientos, ya empezar el camino de una mecánica, más o menos, ¿qué edad en el agua? Desde que puedan, sí, los más chiquititos que yo tuve en el club tenían dos meses. Ah, mirá. O sea, el primer contacto que le da la mamá ya en el baño diario es fundamental, por eso no es necesario que lo lleven sí o sí a la pileta. Ya en el baño diario las mismas mamás o papás o el que esté a cargo del baño diario puede ir educándolo, entre comillas, porque si una mamá no tiene miedo al agua, seguramente no le va a transmitir ese miedo al bebé. El bebé de por sí no tiene miedo al agua. Vos imaginate que vivió en un líquido amniótico, estuvo nueve meses en un líquido, entonces ya el contacto con el agua para él es algo natural. Lo digo por las condiciones del agua, quizás por los químicos que se le ponen al agua, eso no hay problema. No, no hay problema, no. O sea, la pileta, cualquier pileta tiene que estar controlada, sea la parte, como vos decís, el pH, el cloro, los niveles, o sea que si todo eso está bien, no hay problema para ningún bebé. Sí a lo mejor tener más cuidado en las piletas que son muy frecuentadas, las piletas públicas con un bebé muy chiquito, las piletas más bajitas que los niños, que los bebés que a lo mejor entran con pañal o sin pañal, que pueden hacer pis o no, que está más caliente, porque en el verano una superficie de, no sé, de 20, 30 centímetros se calienta mucho más rápido, entonces bueno, ahí sí tener cuidado, pero si no, no hay problema. Claro, un ambiente controlado, digamos. Un ambiente controlado, no. Bien, bárbaro, bárbaro. ¿Cuáles son las bondades, lo que puede encontrar un bebé, ya introducirse, digamos, al mundo acuático, desde el punto de vista físico, sensorial, bueno, por dónde...? Bien. A un bebé aprende jugando, sea natación, sea cualquier cosa, él la aprende a través del juego, entonces, y por imitación. Si nosotros en el agua le proponemos, le damos colores por los distintos elementos que usamos, pelotitas de colores, embudos, si le damos ruidos porque hacemos con un embudo, con una lluvia, chapoteamos en el agua, todo eso son estímulos para el bebé, ¿sí? Entonces, él a través del juego aprende jugando, aprende a nadar, entre comillas, ¿sí? Sí, sí, sí. No es que un bebé lo tiramos al agua y sale nadando, eso es lo que yo quiero recalcar, que se ve mucho en los videos, la mayoría de la gente busca natación para bebés, hay muchos videos que es esto, los tiros se giran y quedan flotando. Eso no es lo que yo enseño, ¿sí? Porque eso para mí no es respeto hacia el bebé. Es algo instintivo lo que pasa ahí, ¿no? Sí, no, tiene su proceso atrás. Pero digo, no, es que lo tiran al agua y ya le... No, 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 no es que sale flotando y que se gira solo. Sí tiene un instinto de supervivencia que va a tender a salir, pero hay atrás todo un proceso que le tengo que enseñar a flotar. Yo lo que busco en las clases de natación para bebés es que compartan mucho mamá y papá. Generalmente nombro mucho mamá y papá porque es ese vínculo que tienen en la casa, o sea, sobre todo con el adulto que comparte con el bebé. Si en su caso no pudiera venir mamá o papá, bueno, o alguna tía o la abuela, pero prefiero los que están en casa, que son los que más conocen al bebé. Tiene que estar siempre una persona... Sí, es bárbaro. Y después todos los que ruidos, como decía, colores, todo eso son estímulos para el bebé. Y sobre todo lo hace en contacto, o sea, con ese adulto que lo lleva al agua, porque en la guardería a lo mejor también hay estímulos de colores, de ruidos, pero están solitos. En el agua son 40 o 45 minutos que están con el adulto y sobre todo ese adulto está exclusivamente para ese bebé. Y aquel bebé que se resiste, porque por lo general vemos imágenes y siempre están disfrutando, riendo, jugando, pero hay alguno que llora un poquito, se resiste, no quiere ni tocar el agua. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con ese en especial? Respetamos los tiempos, ¿sí? Respetamos cada tiempo de cada bebé. En la clase de bebés está, como vos decís, el bebé que a lo mejor está como más retraído, que se agarra tipo koala, digo yo, y se agarra a la mamá y no quiere girarse, y está bárbaro. Se queda un poquito más en la esquina, escucha las canciones, ve lo que hacen los otros bebés. Cada bebé tiene su ritmo. Hay niños que a lo mejor la primera clase ya entran, y como vos decís en los videos, que chapotean, que meten la cara, que hacen burbujas, y hay otros bebés que están más agarrados, que no quieren desprenderse de la mamá. Entonces, cada nene tiene su tiempo, cada bebé tiene su ritmo. Y eso es respetarles, justamente para que después del proceso sea mucho más fácil. No obligarlos a hacer nada, ni a meter la cara, ni a chapotear, ni a jugar, ni a venir si hago un túnel y todos pasan, por así decirlo, debajo del túnel, ni a obligarlos a venir abajo del túnel, porque a lo mejor no quiere, el túnel, no sé, lo asusta. Entonces, vamos respetando cada bebé. He tenido con niños un poquito más grandecitos, o bebés que es la típica consulta, le encanta el agua, quiero ir a natación, en mi casa me salpica todo, y llegan a la pileta y no quieren hacer nada. Entonces, bueno, ahí es tranquilizarlo a los padres, porque es educar mucho a los padres. Mirá, la pileta, la bañadera en tu casa es el ambiente del baño, imagínate que son cuatro paredes, está todo ahí en silencio, estás vos, están los juguetes. Incluso me pasa a mí, en experiencia personal, que tengo semanas que adora y semanas que no quiere meterse al baño. Entonces, trasladado a un contexto de una pileta, me imagino que es otra cosa, pero también tiene que ver esto, a veces sí contacto con el agua y otras veces directamente no. Hay semanas que decir qué le pasó, adoraba y ahora no. Y hay que respetarle los tiempos. Hemos tenido la natación en seco, por así decir, que la mamá se sienta con el bebé en el borde, sobre una tabla y nos mira y el bebé observa mucho y bueno, de a poquito todos se van soltando. Y entre ellos vemos que están jugando también, se vinculan, hacen juegos, se relacionan ahí también en la misma pileta. Sí, 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 sí. Trato de formar grupos de 5, 6, he tenido grupos hasta de 12 bebés, que ahí trabajo siempre con una monitora y trabajamos, si puedo formarlos por los horarios y por las edades, trato de formar por edades, porque no es lo mismo un bebé que no camina, un bebé de 2, 3 o hasta los casi 10, 11 meses o 12, a un bebé que ya camina. Son otros tipos de actividades las que requiere el bebé. Le gustan más otras cosas, pasar caminando, gateándose en una tabla. Un bebé que ni siquiera está sentado, obvio que quiere mucho más el contacto con el adulto. Son etapas distintas. Si no se puede, los agrupo a todos y armo distintas actividades. Y si no, armamos eso. O sea, que sean bebés más grandecitos y más pequeñitos que necesitan otro tipo de estimulación. Si viene alguna consulta de tipo, no sé, vos me responderás, se me ocurre, terapéutica. Sí. ¿Trabajás con profesionales directamente? Vos lo podés hacer, dependiendo obviamente de la patología con la cual llega el nene, ¿no? A la pileta. Está bien, buena pregunta. La clase que yo doy de natación para bebés, incluyo a todos los bebés. Tengan o no patologías, por así decir. Sí, porque justamente estos bebés que ya van seguramente fonoaudiólogo, fisiatra, quinesiólogo, un montón de cosas, un montón de terapias aparte, en la clase de natación para bebés no busco que hagan una cosa aparte, busco integrarlo con el resto de los bebés. Sí tenemos la suerte acá en Morteros que nos conocemos casi todos, entonces si hay alguna patología en especial me comunico con el especialista y le pregunto también en qué puedo ayudar yo en la parte acuática. Pero en relación al agua lo trabajo como a cualquier bebé. He tenido niños con algún problema cerebral, con síndrome de Down y con distintas patologías y se trabaja igual que todos los bebés, o sea, no es que lo voy a trabajar aparte, con alguna dificultad física de algún bracito que los tiraban menos que el otro y no voy a estar toda la hora diciendo, bueno, bloqueo el otro bracito y agarra la pelota solo con este. No, porque yo retengo que tienen muchas terapias aparte para inculcarle una más en el agua de solo terapia. Es jugar, escuchar las canciones, cantar, participar, igual que todos los otros bebés. Excelente, excelente. Sí tenemos la fortuna acá que al ser lugar, como te digo, chicos, podemos comunicarnos entre todos y decir, bueno, ¿en qué puedo ayudar yo? Sí, sí, está buenísimo. Conocer un poco más la historia de cada uno. Las mamás, los papás llevan a los niños por moto propio. Digo, vos lo recomendás obviamente. Sí. Y qué le decís al papá que, bueno, está viendo la nota y ve la opción de, ¿por qué no? Llevar a mi hijo, a mi hija a natación para bebés. Bien. En esta época vienen muchos, o sea, empiezan a preguntar mucho. Pasa el frío y quieren todos, la consulta más común es, en tres meses tengo la pileta instalada en casa, quiero que mi bebé aprenda a nadar, dame, por favor, algún horario. Bueno, la explicación, la primera, digamos, primordial es que en dos o tres meses un bebé no aprende a nadar. Claro. Sí, entonces lo que hacemos es formar grupos justamente para que tengan, aquellos que no tuvieron un contacto acuático desde enero del año pasado o febrero, para que de nuevo tengan un contacto con una pileta, que no es lo mismo que la bañadera de casa o la ducha, para que vean ambientes grandes, para que compartan con los otros bebés y darle las primeras indicaciones justamente a los papás, que son los que van a trasladar a ese bebé al agua. Las primeras indicaciones también para lo que pueden hacer en casa. Sea un bebé chiquitito, de un mes, dos meses, o sea un bebé más grande que ya gatea, que puede llegar hasta el borde de una pileta o que camine, que puede llegar hasta el borde de una pileta. Exacto. Dar las primeras indicaciones para eso. Yo siempre digo que no es difícil enseñarle a un bebé a meter la cara. O sea, lo que hay que enseñarle es cómo respetar el agua, cuándo no entrar al agua y cuándo salir del agua. Con los bebés que ya gatean, o sea un bebé muy chiquitito que ya empieza a gatear, la seguridad más grande, el que tiene pileta en casa, es ponerle una cerca. Sí. Y eso es lo más grande que podemos hacerlo para proteger a nuestro bebé. No es enseñarle a nadar. Porque yo no sé si ese bebé, a lo mejor se gira en el agua, le puedo enseñar a colocarse en posición dorsal, pero yo no sé si algún día se fue gateando y una pileta se le cayó al agua y se cayó y se golpeó. Entonces, hay que tener muchos cuidados. Y nunca solos, obviamente. Nunca solos, obviamente. Yo siempre digo, si en casa tenemos bebés y protegemos los cajones para que no saquen cuchillos, protegemos los enchufes para que metan los dedos, protegemos las puertas para que no se agarren. Tapamos las escaleras. Bueno, tapamos las escaleras. ¿Todo eso por qué? Eso. Todo. Lo dirás por algo. ¿Por qué en la pileta tengo que enseñarles sí o sí a caerse y a colocarse boca arriba? Claro. No, sigue siendo un bebé para eso también. Entonces, la protección más grande que puedo tener como adulto, ponerle una cerca que no pueda entrar a la pileta. Y la última de mi parte, por lo menos, está el trasladar el miedo. Muchas padres o madres no saben nadar. Sí. Y, bueno, a veces les da miedo llevarlo porque incluso ellos no lo saben hacer. Sí. ¿Cómo podemos a eso tratarlo, digamos? Bien. En ese caso, a veces me dicen las mamás, mira, yo tengo mucho miedo al agua, por eso quiero que mi bebé aprenda a nadar o mi nene, mi niño aprenda a nadar. Bueno, vení vos con él al agua. Bien. Pero si yo le tengo terror, no importa. La pileta, en este caso, no tiene ninguna parte honda. Bien. O sea, a la mamá le llega desde la altura del pecho o el pupo. Bien. Sí, a lo largo de la pileta. Y justamente le voy a enseñar a la mamá cómo tratar a ese bebé en el agua y ella seguramente va a ir perdiendo el miedo. Porque en su momento no le enseñaron a ella y lo traslada, ¿sí? Desde un baño diario, ¿cómo trasladamos el miedo? No sé, desde no mojarle la cara o hacerle shampoo, tirarle el agua y enseguida secársela. O cuando vieron que un bebé lo ha acercado al agua y saca la lengua y enseguida quiere meter la lengua en el agua porque le gusta, porque siente todo a través de la boca y lo alejamos. No, no, no. Bueno, eso es sin querer trasladarle el miedo. No, eso... Qué buen tip. Ir haciendo distintos tips. Que las mamás que no pueden trasladar, porque a lo mejor son muy chiquitos, si una mamá me consulta en junio, mayo, que hace frío por un bebé de un mes, dos meses, debe decir que espere, porque la pileta, en este caso, está climatizada el agua, pero no el ambiente. Claro, sí, sí, mucho frío. Sí, no fue una pileta pensada solo para bebés. Sí, sí, sí. Entonces, que en el mismo baño diario, con la misma mano, junte el agua y así tipo gotitas que le deje caer en la cara. Bien. Con un embudo, que le haga sentir el agua, pero si la mamá tiene miedo o el papá tiene miedo, los hago venir justamente a ellos. Todo junto. Porque aprende todo, toda la familia aprende. Bueno, tiro federal, las consultas del caso, o con vos directamente. Sí, sí, sí. Dejamos seguramente algún número de teléfono, si te parece, dejamos el tuyo. Lo puedo dar a la idea. Sí, sí, cómo no, cómo no. Bueno, 3562-54-7884. Bien, perfecto. Y si no, bueno, pasamos también el número nosotros en producción. Gracias, Leti. No, por favor, gracias a ustedes. Una muy buena opción. Bueno.